Pura vida gente, bienvenidos a un nuevo video, nuevo episodio de La Cafetera, episodio número 18 Vamos a aprender, porque si, lo vamos a aprender en el transcurso del video A como utilizar un cargador para moto Ese cargador que yo conseguí específicamente dice ser para moto y para carro Vamos a ver cual es la diferencia del uso para cada uno Vamos a ver como no dañar la batería de por medio Mi batería es una batería, me parece que dejé el de 12 voltios Así que bueno, está descargada, ahorita les voy a mostrar Básicamente no tengo luces altas de la moto, tengo todo, menos eso, luces altas Así que ese poquito de batería, vamos a tener que cargárselo Vamos a ver como es que funciona este artefacto Aquí está, así me llegó con esta regalía Me dijeron, vean que divertidos, son como ganchitos y dicen Enjoy life, cactus, cactus Y aquí estaría el cargador, 12 voltios, Intelligent Charger Honesty first, service first Vamos a hacer el unboxing Antes se les voy a mostrar lo baja que está la batería de la moto Ahí estaría con la ignición puesta, el velocímetro, bueno Tiene ese poquito de luz, claramente Y alcanza a marcar el cero Y con esto en apagado obviamente no tira ninguna Y con la luz ambiental que es la de abajo Se prende esto en blanco Ahí un poquito Y se prende el ojo de ángel Si lo ponemos en luz baja Tenemos que aquí sigue avalumbrando solo el ojo de ángel Y más que todo como aquí Pero no tira el cuarto Y con la luz al máximo Nada Como pueden ver de hecho aquí está la luz de que tengo puestas las altas Y si bajo esto Y una únicamente uso direccional Vean lo que alumbra Atrás se alumbra un poquito mejor que al frente Si al frente no alumbra nada Y pues bueno Atrás también alumbra bonito La luz ambiental roja Sin embargo Vean que no llega la potencia suficiente Para que el portaplaca ilumine Así que ahora Vamos a En este hermoso sofá Que nunca les había mostrado Pero bienvenido sea Vamos a Inaugurarlo De hecho con este unboxing Uy perdón Ahora sí De este cargador Vamos a ver Que nos podemos Encontrar Lo primero que veo Los famosos Lagartos Uy parece que No vienen sueltos Parece que vienen pegados A otra cosa Ahí lo tienen Vamos a ir sacando la caja Ok Aquí estaría Parece ser Esta caja Dice Pulse repair charger Charge Repair Always on full flashing repair Ok Vean que interesante Que aquí trae el icono De la moto Y aquí El carro Ahora ¿Por qué Hay un botón de reparar? ¿Por qué hay una luz de Charge En roja Y una de verde Que dice Always on full Flashing repair Ok Entiendo que Si está encendido Completamente en verde Es que la batería Está lista Si parpadea Es que la batería Está mala La de nosotros Está nueva Entonces no debería estar mala El botón de reparar No sé Si será Porque esto Tiene la capacidad De reparar la batería Si estuviera mala No entiendo ahí Ya cómo funcionaría La verdad Me agarra Ignorante Pero Por este lado Tenemos Ok Bastante ventilación Esta madre debe calentar Y Los Pues Cablecitos De Positivo y negativo Bastante plasticones Se sienten Pero Ay Están 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 buenos para Para ejercitar el antebrazo De este lado Un simple enchufe Nada del otro mundo El cable se siente Delgadito Pero Aguantador Aguantador Product model 12 voltios Perfecto Input voltage De 110 a 240 Perfecto Output voltaje Ok 15.8 Output current De 6.0 amperios 0.5 amperios Matters needing attention You should read the instruction manual before use Y eso es precisamente lo que vamos a buscar aquí dentro Ya decía yo Intelligent battery charger And Instruction manual Uno Verifica que los parámetros de la batería Se emparejan con el cargador Dos El clip rojo está conectado al positivo de la batería Y el blanco al negativo Tres En este punto El LCD Me imagino que es la pantalla Va a mostrar el voltaje de la batería Y la temperatura del ambiente Si la conexión está mal En la pantalla va a aparecer E-1 El indicador va como que a hacer flechazos así Cuatro Conéctelo a su casa De 110 a 240 de voltios Y el cargador va a empezar a cargar normalmente El indicador Se va a poner rojo Cinco Cuando el LCD Que no el LCD Este a full El indicador va a ponerse en lo de que full Yo lo que les expliqué Ok Manual leído Y En teoría lo que hay que hacer es Quitar la batería Conectarle Estas dos cosas Ver aquí en la pantalla La información De la temperatura Y El estado de la batería Luego Conectar Esto A un enchufe En ese momento Va a aparecer Esta luz De charge Encendida Y cuando Deje de aparecer Hay que desconectar Al revés Primero este De último este Se vuelve a poner la batería Y se guarda esto No se puede poner esto En ningún lugar caliente O encima de la moto O donde no le pegue viento Porque tiene que estar Como bien se nota Pues bastante bien ventilado Disculpen Cuando Este Cargada Va a dejar de aparecer Este rojo De charge Y se va a poner este verde De always on full Si parpadea Bueno Tendré que llamar al mecánico Porque Esa batería Esta nueva señores No debería de necesitar reparación Y bueno gente Que después de quitarle Esto a la batería Pues La podemos sacar Y Podemos Quitarle Estas Últimas Pans De acá Listo Tal que Así Para poder Sacar la batería Y Cargarla Y aquí Tendríamos Nuestra Batería Como dice ahí 12 voltios 5 amperios 10 horas Deje Un poquito sucia Vamos a limpiarla Ahí está Mucho mejor Y Ahora sí A cargarla Esto aquí dice Claramente positivo Y aquí negativo Vamos a hacer caso De las instrucciones Entonces Lo que deberíamos de hacer Primero es Conectar estos ganchitos Aquí Y ver Primero En la pantalla De esto Cómo está El amperaje Cómo está La energía En este momento En la Batería Esto se para Me imagino Correcto Ok Entonces Tenemos este asunto Por acá Y primero que todo Entonces vamos a conectar Cogemos Y Red Y luego Aca Y que tenemos Tenemos Esta luz Y dice Ahí está Para que lo puedan ver Y esto Encendido Ahora La vamos a conectar Y al conectarla Se va a poner Este color De aquí Rojo Prendido Y vamos A esperar A que desaparezca Y se vuelve a prender Este de aquí Para Que la batería Este cargada Vamos a probar Pues si Efectivamente Viendo ahora Que la primera luz Que me tiró Fue esta Y no esta Pues El Y cómo funciona No tengo aquí Para conectar esto Así que lo voy a mover Y les muestro Y vean qué interesante La conecté Y apareció rojo Por un segundo Dos segundos A lo mucho Y apareció Full No sé si precisamente Sea porque lo que le faltaba Era muy poco Por cierto Estoy en mi lavadora Porque Es el único sitio Donde hay un enchufe Aquí como rápido No sé si Le faltaba tan poquito Para llegar al máximo Que solo Bastó con eso O Tenemos un problema Más grave Bueno La vamos a desenchufar La vamos a volver a poner En la moto Y vamos a probar Todas las luces Ok gente Aquí estaría Ya lista Ya puesta Y vamos a Probar Que efectivamente Sirva Ok De momento No quemé La batería Está puesta La luz ambiental Pues hasta el momento Nada nuevo Vamos ahora Sí Con las luces bajas Luces bajas Luces altas Nah Jeje Pues no sirvió Volví a leer las instrucciones Y decía Que For floating No sé qué No sé qué Una hora Lo recomendable Voy a dejarla Una hora La volví a quitar La volví a poner Y vean Vean Ahora Si aparece Como que está cargando Antes no Y oigan Voy a acercar El micrófono Bueno Se escucha Como está trabajando El ventilador Del cargador O sea Cosa que antes No estaba sucediendo Interesante 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 Este Podemos ver Que ahí está cargando Estamos a 22 grados Fijaos Como ahora dice 14.6 voltios Y antes Y antes Antes decía 8 o 9 Algo así No me acuerdo 2.6 amperios Esta dice Había dicho 5 por aquí Si justo ahí enfrente Había dicho 5 Aquí dice 2.6 Estoy vigilando Que bueno Se mantiene eso Entonces Vi bastante bien Y veo que aquí Está cargando Entre Es que es muy pequeño Voy a intentar Mostrarles Ahí Es como que está cargando Nada más Ese último 100% Pero Si Cuando Termine De cargar Lo voy a dejar Una hora Todavía más Me voy a ir Y lo que voy a hacer Es Si cuando vuelvo Ya esto no está en rojo Sino que está en verde Aún así Voy a dejar que pase Una hora Y si cuando vuelvo Sigue en rojo Pues me espero Vamos a ver que pasa Ha pasado Como Unos 45 minutos De carga Y La última vez Que revisé Fue hace unos 10 Y ya dice Que está En verde Eso significa Always on full Vean la cuenta Hace 10 minutos Revisé Aproximadamente En ese intervalo De tiempo Fue que La carga se completó Y Decía La instrucción Que dejar Una hora Para Pues Este De dejarla Como que Perfecto 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 Vamos A no dejarla Una hora Completa Sino Media hora Nada más Y tomando en cuenta Que pudieron pasar Unos 10 minutos Bueno Vamos a dejarla Otros 20 Y luego la desenchufamos La conectamos Y vemos que pasa Después de esta carga De Bueno Mucho más Una hora Ustedes vieron El primer intento Fueron unos Dos segundos Yo mismo se los dije Esta fueron Casi una hora Ya pasaron Los 30 minutos Que le iba a dar Extras Voy a desconectar Todo Y voy a volver A conectar La batería Está bastante oscuro Así que Nada más Les voy a mostrar Si funcionó O no Ya estoy aquí Y vamos A ver Ok Ahí prende Y Vamos a darle A la manilla Luz ambiental Ok Si claro Perfecto 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 Ahora Luz baja Ahí está Excelente Señoras Señores Volvemos a tener Luz baja Y luz alta Ahí está La luz alta Con direccional Con direccional Y todo Perfecto Si ya Con incluso Lo que les había dicho La luz del porta placa Ya les funciona Este Todo Todo Es más Hasta con Freno Trasero Al mismo tiempo Todas las luces Funcionando de manera Más que Adecuada Y así Sería básicamente Cómo se Arregla O se carga Mejor dicho Una batería de moto Utilizando un cargador de moto Que ustedes vieron Decía Full Al segundo De haberlo conectado Y la segunda vez Ya Pues notoriamente Duró más tiempo En cargarse Así que De ahí A saber Por qué habrá sido Pero Ya Aquí está Los dejo con Unas tomas De El día de mañana Que tengan que salir A utilizar esta Para que El video Concluya Pues de una manera Digna Con Una vista Apropiada Y pues nada Gente Muchísimas gracias Por haber visto este Y los veo en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!